Hola que tal son en Belice las 4.32 de la mañana, ojalá se pueda ver aquí Estábamos cambiando, no sé si pueden ver Ya poniéndonos la ropa, Alan se acaba de levantar también, Roberto ya está casi listo Y pues el problema básicamente no se alcanzan a escuchar Está bien temporal, empezó a llover, una lluvia bien fuerte ahorita, no tiene ni un minuto que empezó a llover Va comenzando la lluvia, ojalá que sea una nube aislada Quién sabe porque esperaban un temporal malo que entraba, según ya nos habían dicho que venía Y algunos decían que no, que llegaba hasta el miércoles, pero al parecer ya entró Roberto, ¿qué se hace en estos casos? Pues como todavía es temprano, es esperar Ver que se quite la lluvia, pero si ya son aquí en Belice las 6 de la mañana Y no se ha quitado, pues ya no nos vamos Por dos cosas La primera, si sigue lloviendo muy fuerte, pues es peligroso Es peligroso viajar tantos kilómetros, con mucha lluvia y que no vas a poder controlar bien tu bicicleta O que no sabes, sobre todo aquí que hay muchos baches, no sabes dónde vas a caer Y la segunda, porque ya es tarde Y es tarde porque si deja llover, nos va a agarrar el sol Y como el agua que se va a estar evaporando va a provocar que sea un sauna Entonces nos va a fatigar casi el doble Entonces, no se recomienda Además que es una distancia, pues, larga Vamos a recorrer cerca de 89 kilómetros El vecino quiere que vayamos a la fiesta, adelante Pues se invitaron el día de hoy a una fiesta del club Por el Club Ratrack, que llevan su al Porque tuvieron una recaudación de fondos Y querían celebrar el que lograba su objetivo Y porque ganaron también un premio Entonces querían que nos quedáramos Ojalá ellos pagaron por que lloviera Puede ser Bueno, vamos a esperar un rato Y pues ya les contaremos qué pasó Ahí les avisamos Por cierto, aquí es donde dormimos Hoy me tocó dormir arriba Somos una litera Roberto está ahí Entripado Acá estamos todos Y ya él dormió a un lado ahí Bueno, nos estamos viendo en un rato